Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En videos anteriores estuvimos mostrando cómo instalar el servidor, el framework de desarrollo ExpressJS. ExpressJS es un framework de desarrollo para Node.js. También vimos cómo conectarnos a una base de datos SQLite y cómo hacer consultas SQLite a esa base de datos. Dentro de las consultas y de las cosas que vimos, era cómo obtener un listado de las películas. En este caso, las 10 primeras películas de la tabla FIL de la base de datos SAKILA, que es un POR de la base de datos SAKILA de MySQL para SQLite. Pero, ¿qué sucede? Que no solo tenemos 10 películas en esta tabla, sino que tenemos 1000. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos hacer un paginado. Antes de empezar con la parte técnica, recordar que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video, dejo el enlace al canal en esta plataforma. Además, dejo el enlace a los otros videos de la lista de Node.js. O sea, videos que están relacionados con Node.js. Pues sí, lo que debemos hacer es paginar y en el día de hoy lo que vamos a hacer es eso. Hacer es eso, un paginado bastante simple, pero que nos va a ayudar a obtener, digamos, la información de todas las películas y no solo de las 10 primeras películas. Claro, también pudiéramos obtener todos los récords, los 1000 récords de una sola vez. Pero esto no es factible debido a que su aplicación no es escalable. Por ejemplo, si usted siempre va a obtener todos los récords y mostrarlo de una sola vez desde el punto de vista de rendimiento, esto no es posible porque a medida que se agreguen películas, entonces su aplicación cada vez será más lenta. Por eso es importante implementar el paginado para que su aplicación pueda escalar, no importa de la cantidad de récords que tenga la tabla en cuestión. Entonces vamos a pasar a la parte práctica y para ello tenemos un proyecto aquí de ejemplo creado, que es esta parte que estamos mostrando aquí, esta página que estamos mostrando aquí. Y en la descripción del video también voy a dejar el enlace al repositorio donde está alojado este ejemplo. Pues vamos a implementar el paginado. Vamos a hacer un paginado bien simple, donde vamos a mostrar todas las páginas aquí, aquí abajo. Por lo tanto, además que sea configurable el número de la cantidad de récords a mostrar. Y para ello vamos a pasar, por ejemplo, en la URL vamos a pasar el número de página y luego el número de récords. En este caso, que serían 10, vamos a pasarlo de esta manera. Por lo tanto, debemos modificar el router donde tenemos o la lógica para recuperar el listado de las películas. Bueno, con esta consulta recuperamos el listado de las películas. Recuerden que en este caso estamos usando la librería Node.sqlite. Y entonces lo hacemos de esta manera. Pues con esta consulta recuperamos las primeras 10 películas y nosotros queremos paginar. Por lo tanto, para ello debemos hacerle una modificación a la consulta. Vamos a ponerla aquí como una variable. Con query. Y vamos a copiar la consulta. Y en lugar de ser una cadena de comillas simple, vamos a hacerla con estas usando comillas invertidas porque me permite interpolar variables. Y entonces, para aquí, entonces vamos a decir que las variables que queremos interpolar son el of c, que es de dónde parte, desde dónde y el tamaño o puede ser el número de filas. En este caso vamos a decir que es row count o puede ser size también. Como lo deseen. Y esto va a venir por parámetro. El primero size va a venir por parámetro. De dónde lo vamos a coger? De la URL. Por lo tanto, con size va a decir request de esta manera. Llamando al objeto request a la propiedad parámetros y parámetros y luego el nombre del parámetro del cual queremos obtener su valor. Bien. Aquí. ¿Dónde viene esto? Bueno, esto viene en un parámetro que se llama size y que viene como segundo valor en la URL. Luego, tengo que coger el of c. El of c es la página. El número de página. Cons. Of c. O puede ser page number. Page number también puede ser otro. Otro nombre adecuado. Y de dónde lo vamos a coger? De. El parámetro. Page. Aquí vamos entonces a agregar un segundo parámetro. En express usamos esta anotación para obtener el nombre de los parámetros. Para obtener esto significa el nombre del parámetro. Y de esta manera obtenemos el valor de ese parámetro. Y entonces, de esta manera, pues, ya estamos paginando. Pero, ¿qué sucede? El of c. Imagínense que si yo paso la página, digamos, si yo paso uno, como el número de página, Entonces, el of c empieza en uno. Y sabemos que no los récords no deben empezar en uno, sino en cero. Es decir, cuando hacemos una consulta SQL, si empezamos uno, se obvia la primera fila. Por lo tanto, vamos a ponerle page number aquí. Page number. Y aquí también podemos ponerle page number. Y de esta manera, sí. Y aquí, si queremos, le ponemos page size. Ya eso es a gusto de consumidor. Aquí le ponemos page size. Y ahora sí. Aquí. Page number. Debemos realmente empezar en la página, en el número. Bueno. Yo creo que es mejor of c, porque es más semántico. Vamos a poner of c. Y aquí el num. Puede ser page size. Page number. Aquí sí lo dejo de esta manera. Page size. Y aquí puede ser page size. O route. Vamos a ponerlo así. Route count. Ahora sí. Para que sea más semántico. Ahora, ¿qué sucede? Si cuando yo le paso uno. Bueno, si yo le paso uno. Vamos a ver. De esta manera, supuestamente, me debe funcionar. Lo único que debo reemplazar el query aquí. Y debo poder paginar. Vamos a ver. Si yo paso uno. Entonces, este, que es el primer récord. No me debe aparecer. No me debe aparecer. Vamos a ver. Como pueden ver. No me aparece el primer récord. Por lo que le explicaba. Que en realidad. Empieza. Comienza en cero. Debemos empezar en cero. Por lo tanto, en lo c sería. El request pain number menos uno. Ahora sí. Como pueden ver. Sí me aparece. Y de esta manera ya estoy paginando. Vamos a ver. Si pongo la página dos. Diez récords. Bueno, me aparece. Claro. Por. Me aparece. Incluso. El segundo. Vamos a ver. A partir de. El segundo récord. Por supuesto. Me aparece. A partir del segundo récord. La página dos. Me aparece. A partir del segundo récord. Note. ¿Por qué? Porque. Aquí debemos agregar algo más. Esto. Lo debemos multiplicar. Por. El número. De fila. O el. Pays. Pays. En este caso. Ahora sí. Como pueden ver. Ahora sí cambia. Como pueden ver. Si cambia. De todos modos. Vamos a hacer. Un console. Vamos a mostrar por consola. Aquí el punto y coma no hace falta. Pero lo vamos a agregar. Porque. Todas las demás sentencias. Lo tiene. El query. Para ver cómo. Va paginando. Y aquí vamos a mostrar. La consola. Vamos a ver. Número 3. Sería de. De la 20. A la 10. Por supuesto. Es la tercera página. Empezando por el récord número 20. Hasta. El número. La cantidad de 10 récords. Si vamos a la 1. Sería de la 0. De la 0. Un total de 10 récords. Y de esta manera. Vamos paginando. Pues. Claro. Este paginado. Es muy simple. Muy sencillo. Tendríamos que poner. Digamos. Por ejemplo. Si yo quiero poner 30. Aquí. Como pueden ver. Ya me muestra. Los 30 récords. Lo que pasa. Que tendría que poner. Que poner. Ponerlo en la url. Hacerlo parte de la url. Y esto no es factible. 2. Como pueden ver. Sería. El número 31. Debe ser. Apache. Divine. Vamos a buscar. Si el número 31. Casa aquí. Con Apache Divine. Perfecto. Es decir. Que la lógica de nuestro paginado. Está funcionando. Lo único que debemos agregar el paginado aquí. Aquí abajo. Y entonces. Para ello. Necesitamos hacer. Una consulta más. Que nos cuente. El número. De récords. Para ello. Vamos a. Ejecutar. La siguiente consulta. Para ello. Vamos a usar el método get. Y le vamos a pasar. Una función anónima. Que va a recibir. Un error. Y va a recibir. Un resultado. Que contiene. El número. De récords. Por el momento. No importa. Aquí. Ese error. Porque. Ahora lo vamos a arreglar. Y aquí. ¿Cuál es la consulta? Bueno. La consulta es. Select. Count. After. Con esta. De esta manera. Contamos. Todos los récords. De la tabla fill. Contamos. Todos los récords. De la tabla fill. As. Count. Perfecto. Entonces. Aquí. Realmente. Debemos pasar. copiar esta misma lógica. Copiarla para aquí. Y decir que. Bueno. Si. Hubo error. Mostrar el error. En caso contrario. Hacer. Un render. Del template. Ahorita vamos a ver. Y aquí. En resolve. Debemos. Pasar. Además. Aquí. En resolve. Viene. La cantidad. De récords. Entonces. Debemos. Pasar. Además. El total. Total. Podemos decir. Y. ¿A qué va a ser igual. Total. A resolve. Sol. En. Count. Pero. Evidentemente. Esto. No es. No es total. Realmente. Esto es. El número. De página. Por lo tanto. Yo. Voy a. Declarar. Una variable aquí. Que sería. Total. Face. Es igual. A. Resolve. Count. Y. Lo debo. Dividir. Entre. Que lo debo. Dividir. Entre. Rouse. Rouse. Count. ¿Por qué? Porque esto me va a dar. El número de páginas. Que voy. A usar. En mi página. Y ahora. Si. Le voy a hacer. Total. Total. Pace. Pero como. Total. Pace. Puede. Tomar. Un valor. Un valor. Fraccionario. Entonces. Debo. Redondearlo. Por exceso. A un entero. Para eso. Uso. La función. Sale. De la librería. Y ahora. Si. Tenemos. No es. La cantidad. De páginas. Pero. Para ello. Como. Estamos. Usando. Put. Estamos. Usando. Put. Como. Motor. De plantilla. Debemos. Crear. Un arreglo. ¿Por qué? Para poder. Iterar. Sobre. Esa. Cantidad. De elemento. Incluso. No hace falta. Podemos. Hacerlo. El new. Podemos. Hacerlo. Así. Para. Obtener. El total. Bien. Ahora. Si. No tenemos. Ahora. Vamos a ir. A la plantilla. De field. De fields. En put. En put. No tenemos. Una. Una función. Range. Que nos permita. Iterar. A través. Es decir. Tenemos un número. Como en otros lenguajes. De programación. Tenemos. Por ejemplo. Esta sintaxis. Podemos. Podemos decir. Uno. Hasta. 100. Y ahí. Me crea. Un arreglo. De 100 elementos. O me. Que. O puedo iterar. Sobre. Sobre. Los elementos. Del 1 al 100. En. Puck. No existe eso. Dicho sea. De paso. Puck. Me parece. Un motor de plantilla. Interesante. Pero. Prefiero usar. Nonjokes. Nonjokes. Que es. Un motor de plantilla. Que hay. A pesar de que. Hace rato. No. No. Tiene un desarrollo activo. Digamos que. Vamos a buscarlo. Vamos a hacer un paréntesis. Para buscar este motor de plantilla. Nonjokes. Se llama así. Podemos ver. Que está desarrollado por. Moxila. Pero a pesar de todo. Vamos a ver. A pesar de todo. Hace algún tiempo. Bueno. Si. Hace dos meses. Dos meses. Si. Parece que han reactivado. El. El desarrollo. Pero. Hace. Anterior. Hace. Hace. Más de dos meses atrás. Yo consulté. Aquí. El repositorio. Y no tenía. Un mantenimiento activo. Me alegro mucho. Me alegro mucho. De que. Bueno. Tiene una última versión. Del 19 de abril. Me alegro mucho. De que. El desarrollo. Se siga. Haciendo. Porque. Me gusta bastante. Este motor de plantilla. Para no DJS. Bueno. No obstante. Pux. Me parece un motor de plantilla. Interesante. No obstante. No lo utilizaría. Para producción. Me parece que todavía. Tiene. Es muy limitado. Y es un poco trabajoso. A lo mejor. Alguien que ha trabajado mucho. Con Pux. Me dice lo contrario. Pero bueno. Es mi punto de vista. De lo que he podido ver. Entonces. Bueno. Aquí en Fields. Teníamos algo. Como esto. Para obtener. Vamos a cerrar aquí. Para obtener. Este listado. Que está aquí. Así que lo vamos. A repetir. Porque lo que queremos hacer. Es. Agregar un paginado. Y entonces. Aquí sería. Totals. Es decir. La cantidad de páginas. Y en Pux. Debemos obtener. Un index. Aquí. Para poder iterar. No sé por qué. Si lo dejo así solamente. No me toma el valor. Del. De. Del elemento. No me toma el valor. Del elemento. Si no. Me pone. No lo toma. Habría que. Debuggear. Y mirar. Con más detenimiento. Pero no lo toma. Así que la solución es. Hacerlo de esta manera. Usando. Así. Para poder iterar. Y obtener el index. Y a ese index. Sumarle uno. Ya veremos. Cómo mostrar. Esto. No tiene ningún significado. Especial. Para no de JS. Es simplemente una convención. Para decir que. Esto es una variable. Que no se va a usar. No tiene. Un uso. Específico. Entonces. Por cada elemento. O por cada página. Yo lo único que voy a agregar. Es un enlace. Para ello voy. A primero. Agregar un div. Acá arriba. Y por cada página. Voy a agregar. Un enlace. Y lo hacemos. Parecido aquí. De la misma. Similar. Similar acá. Y entonces. Lo único que vamos a hacer. Es fields. Fields. Aquí sería. A la página. Que va a estar. Indexado. Por lo tanto. La página sería. Index. Voy a interpolar. Acá. Index. Como empieza. En cero. Y tengo que agregarle. Uno. Luego. A eso. Le voy a pasar. El total. De records. Y aquí. Es interesante. Porque. Para pasarle. El total. De records. Necesito. Una variable. Y lo puedo hacer. De la siguiente manera. Aquí tengo. Aquí tengo. El total de records. Por lo tanto. Aquí yo puedo. Decir que. Res. Punto. Locals. Y en express. Podemos pasar. Variables. A la plantilla. De. Usando. Esta forma. Y aquí le voy a. Pasar. Total. Y total. ¿Quién es? Bueno. No. Aquí. No es total. Si no es. Face. Size. Face. Size. Que quien es. Round. Y de esta manera. Paso. El tamaño. De la página. Y con esto. Voy acá ahora. A la plantilla. De fields. Y aquí. Si puedo decir. Que. Puedo. Interpolar. De la siguiente manera. La variable. Face. Size. Que va a estar. Disponible. Aquí. Le quito. Esta parte de acá. Y por supuesto. Esto es. Indem. Más. Uno. Para. Ver. El número. De la página. Supuestamente. Debe funcionar. Me debe aparecer. Ahora. El paginado. Y. Debe. Funcionar. Vamos a ver. Qué pasa. Como pueden ver. Hay. 34 páginas. Como pueden ver. Y. Si. Me está funcionando. De manera correcta. El paginado. Bueno. No obstante. Ahorita vamos a comentar. Sobre. Sobre esto. Vamos a agregar. Un espacio. Para ello. En PUC. Lo hacemos. Usando la barra vertical. Y luego. Uno. Y dos espacios. Para que. Se vea mejor. Ya tenemos. Un paginado. Por supuesto. Este paginado. No es eficiente. Tener este paginado. Aquí. De esta manera. Mostrando el total de páginas. Porque. Si usted tiene. Mil récords. Y. Si usted. Por ejemplo. Pone 10 aquí. Vemos. Como. El paginado. Aumenta. Imagínese. Que. Si. Tuviera. En lugar de mil. Tuviera. Diez mil récords. Entonces. El paginado. Sería. Infinito. Entonces. Hay otras maneras. De implementar. Este paginado. Para que. No importa. El número de récords. Si no. Siempre se va a comportar. De la misma manera. No obstante. El objetivo fundamental. Era mostrar. Una forma simple. De cómo implementar. Un paginado. Usando. No. D. J. S. 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 Paginado. Si voy a la página 1. Como pueden ver. Perfecto. Me está funcionando bien. A la página 10. Perfecto. A la página 38. Perfecto. A la página 50. Funciona. Perfecto. Bueno. Comunidad. Esto es todo lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Espero que les sea útil este video. Y nos vemos. Próximamente. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. Próximamente. Gracias.